Paloma Ingrata Paloma Ingrata Paloma Ingrata Tener presente que soy tu dueño que siempre te quiere Reflexiona tu pensamiento, quiéreme de nuevo Reflexiona tu pensamiento, quiéreme de nuevo Música Paloma Ingrata Paloma Ingrata Tener presente que soy tu dueño que siempre te quiere Tener presente que soy tu dueño que siempre te quiere Reflexiona tu pensamiento, quiéreme de nuevo Reflexiona tu pensamiento, quiéreme de nuevo Música Ya estoy de vuelta mamacita por lo que te dije antianoche Ya estoy de vuelta prenda mía por lo que te dije antianoche Paloma del alma mía Encanto de mis amores Que bonito has cautivado al que te adoro actualmente Con esa risa sonora me llenaste de ilusiones Desgraciado me llamara si me negas es tu amor En la plaza de Corongo Hay una pila bonita Donde se lavan palomas Sus cabellos de oro fino Música Música Piñarata, hechilita, chaquilgari, kachimal Ojalá, uare, uare, apurichilgari, tecumil Niñarata, hechilgari, tecumilgari, 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 Mariposita pretenciosa, mariposita pretenciosa ¿Quién te dijo que soy casado? ¿Quién te dijo que soy casado? No soy casado, no soy velado No soy casado, no soy velado Libre soltero para cualquiera Libre soltero para cualquiera Mariposita pretenciosa, mariposita pretenciosa ¿Quién te dijo que soy casado? ¿Quién te dijo que soy casado? No soy casado, no soy velado No soy casado, no soy velado Libre soltero para cualquiera 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 No soyzyo con micans ¡Nomita que soy casado! ¡Nomita que yo soy casado! Un Monar, un Wesby, mi Perifo, mi Perifo... Color, un mes Y sus negritos